Hola amigos de YouTube nuevamente, bienvenidos al canal. Hoy les tengo un video de 4 fragancias que son seductoras y eso quiere decir que les van a gustar a las chicas. Número 1 tenemos a CH Men. Yo sé que a veces los perfumes son un implemento más que te ayudan junto con tu personalidad para poder enamorar a una chica, pero CH Men tiene un ADN bastante rico, un aroma delicioso, cautivador que siempre va a generar cumplidos. En aspecto número 1 positivo, una fragancia que ha estado en el mercado con muy buen marketing. Número 2, una fragancia que dura unas 5 a 6 horas en la piel. Y número 3, a las chicas les encanta. Es una fragancia que relativamente, aunque ha sido reformulada, aunque a muchas personas no les guste, esto recibe cumplidos. Es muy rica y a ellas les encanta. Es una fragancia muy seductora. CH Men. Siguiente fragancia tenemos a Burberry for Men. Se habla muy poco de esta fragancia, pero hay algo muy bueno, que este aroma es fascinante. ¿Por qué? Muy fácil de comprender, un ADN bastante rico y sobre todo una fragancia bastante fresca, un poco vintage y como huele, como aspecto positivo número 1, pues tiene un ADN bastante cítrico y luego de eso va entornando una sensación de madera suave. Número 2, rinde aproximadamente unas 5 horas en la piel. Número 3, aunque pasa desapercibido por muchos coleccionistas, este perfume les encanta a las chicas. Es muy seductora en ese ámbito, por lo fácil de comprender, por lo rico que huele y lo versátil que llega a ser. Burberry for Men. Siguiente fragancia tenemos a Aqua de Geo Profumo Special Blend. Un perfume encantador y sobre todo un ADN tremendo. ¿Cómo hago diferenciar esta fragancia a profumo normal? Hay una variante que en profumo, la versión normal, es mucho más acuática que esta versión. Special Blend siento que tiene más incienso y un poco más de madera. Tres aspectos positivos que recalcar en esta fragancia. El número 1, sería una fragancia sumamente seductora. Es rica de oler. En otras personas esto huele delicioso. Puede hacer que tú te la apliques y no vas a sentir absolutamente nada y el aroma va a desaparecer, pero todavía se sigue percibiendo. Número 2, ¿cómo huele? Fácilmente una nota amarilla bastante fuerte, acompañado de madera, acompañado de incienso. Más enfocado a una línea más madura que profumo, pero con un carácter más, más fuerte. Así que esta fragancia es muy sexy, muy seductora. ¿Y qué te da? ¿Qué da esta fragancia en sí? Te hace ver como una persona madura, una persona luchadora, una persona que alcanza lo que quiere. Eso es lo que te da esta fragancia en personalidad. Número 3, un aspecto positivo. Luego, el último sería que la fragancia dura muchísimo tiempo en la piel, casi 10 horas. Y esto sería como un néctar de los dioses. Huele bien, llama la atención. Ese, doctora, es bastante, bastante evolutiva porque va desde lo marino hasta lo maduro tremendo. Así que es una fragancia multifacética, muy manipuladora la fragancia porque va en esa entonación de lo fresco, en esa entonación de agarrar lo marino, en esa entonación de agarrar lo maduro. Muy buena fragancia. Agua de Gio Profumo Special Player. Por último tenemos... Mancera Wood Orchid. Un perfumazo que si no lo han olido, se los recomiendo. Aspecto número 1 positivo. ¿Cómo huele? Fácil de entender esta fragancia. ¿Cómo huele? Bueno, hagan de cuenta que ustedes tienen una sensación como de un aroma suavitel del detergente de ropa. Prácticamente suavitel. Acompañado con crema solar y con una pizca suave de un toque dulce. Es un poco genérico, pero madre santa que esta cosa huele tremendamente bien. No sé por qué he sentido, muchas personas me han preguntado, ¿sabe una fragancia que huela a detergente? ¿Una fragancia que huela a jabonoso? La Wood Orchid es una de ellas. Tiene esa característica muy, muy principal, muy fuerte. Número 2, rinde 10 horas en la piel fácilmente. Y número 3, esto les encanta a las chicas. Es una fragancia, yo no sé, es seductora, es muy sexy, les encantan a las chicas. Y aunque llega a ser un poco genérica, esto es amor a primer olfato. Y como se va a sentir la mezcla del suavitel, la mezcla de la nota jabonosa, la mezcla de la nota de, como de crema solar. Y esa sensación dulce, esta fragancia huele estupendo. Perfecta para un versátil, tanto de día como de noche. A Wood Orchid de Mancera. Y amigos, cualquier consulta de estas 4 bellísimas fragancias seductoras, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.